Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas crees que existe el amor a primera vista La verdad yo si Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas crees que existe el amor a primera vista La verdad yo si Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Que me digas que estás disponible solo para mí Ojalá y me digas que estás disponible como para mí